Bueno amigos pues comenzamos una nueva sección de elementos de posicionamiento on page que tiene que ver con el HTML así que en esta nueva sección como siempre cada vez que abrimos una nueva sección pues te recomiendo estos dos libros de posicionamiento SEO práctico y SEO técnicas avanzadas son los que tengo yo y en la descripción del vídeo están los enlaces a cada uno de estos libros y comenzamos con la parte del HTML la etiqueta title. Bueno en el HTML en la parte del head tienes una etiqueta que es title y ahí tienes que poner el título de la página este título es el que se encuentra cuando tú en Google haces una búsqueda y te salen los resultados la primera frase que te viene arriba así con las letras más grandes normalmente en azul eso es el título que que has puesto en tu código HTML ese título procura que no sea más grande de 65 letras porque ya Google no te lo mostrará aparecerán puntos suspensivos y ya se perderá lo que tú hayas puesto así que recuerda un título que tenga una longitud mediana. Ese título es muy interesante que tú puedes partirlo en dos frases a los ojos de Google puedes comenzar el título poner el carácter de la barra vertical no la diagonal sino la barra vertical totalmente vertical ese carácter y después continúas con el título y eso hará que esa barra permita a Google identificar ambas partes como frases independientes del título. ¿Qué significa esto? Bueno pues que en tu mismo título es como si tuvieras dos títulos así que es como si con dos posibles búsquedas tanto si el usuario lo hace por una frase lo hace con otra frase la tuya puede aparecer pero tiene una desventaja y es que las keywords que tendrás que utilizar en la etiqueta de meta keywords si las cinco keywords que yo te recomendé los cinco términos de búsqueda no las cinco palabras sino los cinco términos de búsqueda apuntan a un mismo título a una sola frase en gana fuerza pero si en el título tienes dos frases tendrás que dividir las keywords y hacer que dos o tres o tres y tres vayan a cada una de las frases que has puesto en el título entonces tienes un campo más amplio de ser encontrado pero con menos potencia si pones una sola frase en el título tienes un campo más reducido pero con más potencia porque todas las keywords le dan fuerte a ese título ¿cuál es mejor? no lo sé depende de tu campo yo no te lo puedo decir porque cada temática es diferente así que tú en tu sector en la temática de tu página pues puedes hacer las pruebas puedes tener un tiempo en la página de un modo luego con otro ver que te dio mejor tráfico y ahí analizar muchas de las cosas tendrás que probarlas así por prueba y error pero bueno pues te digo esas dos opciones para que tú las sepas y utilizas la que creas que te va a dar mejor resultado la siguiente temática el siguiente elemento en la parte de SEO con HTML es el Description ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!